Él sabe que yo soy un campeón Sabe que yo sé, sabe que yo sé, sabe que yo sé Él sabe que yo soy un campeón Sabe que yo sé, sabe que yo sé, sabe que yo sé ¿Y tú no se obrindo apartamento para escadeos senes bito? ¿Será ganhou monto dinheiro? ¿O pior é un criador sin esta peleão? Gracias por ver el video.